Luis, por 9 de julio, por Santiago del Estero, en realidad de 9 de julio por Santiago del Estero desde las 13 horas, esta es la línea de colectivo 5, vamos a chequear si hay alguna información te diría que no hay nada publicado de manera oficial, tenemos, mirá, tenemos este desvío de línea 5, centro parada, avenida JJ Paso, 4 de enero, Moreno, 9 de julio recorrido pero no es la zona, ese es el desvío que está publicado de línea 5 Bueno, está en vivo, con imágenes Gustavo Bursato, con banderas, con todo lo que significa esa previa que está haciéndole el aguante a Unión, me imagino que debe ser un hotel donde Unión debe estar por llegar, el hotel de El Oro Minas, es ese que se ve de fondo y al costadito, como formando parte del mismo complejo, está el búnker de Dale Deportivo ese es el ingreso al hotel de Unión, seguramente va a llegar en cualquier momento después de haber cumplido con los trámites migratorios el equipo rojiblanco allí en Belo Horizonte Gustavo, querido, ¿cómo va? Perfecta las imágenes que nos estás enviando desde allí un lugar ya conocido por nosotros, por haber estado en aquella ocasión en la que Colón disputó frente a este mismo rival y en esta misma Copa, pero por diferentes instancias ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Muy bien Buen día Bueno, mire qué mal que la está pasando el amigo acá, ¿eh? Sí, lo veo Mire qué mal que la está pasando Conservadora ¿Qué espera? Re mal, ¿no? Mal, mal, la verdad que la venimos sufriendo con esto ¿Cómo te llamas? Cristian ¿Cómo te llamas? Cristian Santa Fe, capital, Montevera también ¿Cómo viajaron? Perfecto 2.600 kilómetros en un día y medio ¿Y la penita en auto? La penita ¿Cuántos hinchas? 5 ¿Quieres el ticket? Sí, 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 sí Ayer solo compramos Bueno, muchas gracias y disfrutalo, ¿eh? ¿Cómo para eso? Para venir a dar unión o no sea Bueno, este es un perfil, ¿no? La espera de los hinchas de Unión Ya hace más de aproximadamente una hora, Seba, que estamos esperando aquí en la puerta del hotel la llegada del micro, que se ha demorado Según lo previsto, de hecho salió más tarde Aquí sobre la avenida Cristiano Machado Donde se está esperando la llegada del plantel rojiblanco 30 grados de temperatura, un día de sol Algo luglado Una mínima de 19 grados y una máxima de 32 Se espera para el día de hoy Y nosotros aquí en el hotelo Bromira Esperando la llegada del plantel rojiblanco Que todavía no se ha dado Y bueno, crece la impaciencia Crece, obviamente, la expectativa Los hinchas están esperando a ver si Si pueden ver de cerca y adentrar Y que los jugadores del plantel de Madelon Tengan, obviamente, la calia recensión Que ya estamos acostumbrados a observar Y a mostrar por las imágenes de la ITV Cada vez que seguimos a los equipos de Santa Fe En sus periodistas internacionales Mucho clima de carnaval ya en Belo Horizonte Una ciudad que a partir del viernes Tiene feriado hasta el martes Bueno, con muchos cortes de calles Por distintas plazas Que van a ser epicentro Como aquí en todo Brasil Del carnaval Que es una fiesta, yo diría, casi litúrgica Para los brasileños Pasan los hinchas de cruceiro Naturalmente Y alientan a la parcialidad de unión Que está aquí esperando el hotel Bueno, bárbaro Gustavo, la verdad que imágenes impecables Un día de sol a pleno Bastante caluroso, evidentemente Y esperando por el micro rojiblanco Que para mí va a aparecer en cuestión de minutos Seguramente será en el transcurso de nuestro programa Ya está acomodándose en un ratito Mariano Porque yo quiero con él Ir repasando lo último Que hizo Madelon Y los indicios que dio del equipo Que Mariano ya los daba a conocer en el día de ayer Para que Vas a tener que retomarlo vos Con la información que se pueda generar Yo creo que después incluso De lo que va a ser el entrenamiento final De esta tarde allí en el predio de cruceiro Así que lo tenés a Mariano acá Para repasar un poco esa formación Que entendemos Si está Jalil Elías en condiciones de jugar Va a ser la que Madelon pondrá en cancha Y también tengo el dato sobre Mineiro Bien Mineiro Si tiene una duda Y un solo cambio confirmado El cambio confirmado Lo adelanto es Nathan por Quien fue expulsado Alan En el partido Por Alan Nathan por Alan Sería el único cambio Después mantendría Di Santo adelante Si ese güey Son Marquinhos En la mitad de la cancha Si el equipo es el mismo Y una sola duda Si va a jugar Gabriel Que fue el titular Junto con Rever En la dupla central defensiva O juega Diego Ravelo Que fue aquel que formó parte Junto con Rever De la dupla titular En la serie significada con Colón Sería la única duda Todavía pendiente Después El equipo estaría confirmado Con un solo cambio Nathan por Alan En el cuadro De Dudamel Que según se dice acá Si no logra dar vuelta A esta serie tan difícil Que tiene 0-3 con Unión Y no gana Después del fin de semana Por el estadual Serán Sus últimos dos partidos Si no se va antes Y si seguramente Si olvídate Olvidate Creo que lo de hoy Es una prueba tremenda Como lo fuera Aquel momento Te acordás La serie con Colón Para el técnico Santana El ex técnico De Atlético Mineiro Exactamente Bueno Mariano El Waterloo El Waterloo de Mineiro Vendría a ser Santa Fe Definitiva Si señor El fútbol Santa Fe Allá está viniendo Un micro Doble piso Ajá A una cuadra y media Yo sé que Hay mucho material Sé que Por lo que Hay pausa y todo Pero bueno Hay un micro grande De los que no pasan Habitualmente por acá Que no es de línea Que bueno Tengo la corazonada Como algunos hinchas Que se están preparando Que podría ser El micro unión Castillo Tiene que ser Grande el micro Gustavo Porque son 45 personas Así que probablemente Es un micro doble Piso blanco Fijate como el clima Va cambiando ahora Seguro Seguro No, no Vamos a estar ahí Este es el momento En el que hay que reflejar Precisamente Para el hincha Rojiblanco Que está Aquí en la ciudad Que no puedo viajar O que a lo mejor Está en camino Y nos sintoniza Como nos pasó Muchas veces A través de la aplicación Y la conectan Al auto Así que bueno La prioridad es tuya Y la prioridad Es precisamente Hacer esa cobertura Que es la llegada De unión Al búnker De concentración Con algún micro Algún traslado Obviamente Dispuesto por la Comebol Hoy estuvimos en el estadio Vimos a unos hinchas Comprando entradas Queda menos de mil entradas Ya hay vendidas Y yo diría Que a lo largo De 500 entradas Todavía quedan Ya hay más de mil doscientas Mil trescientas Entradas vendidas Se puede comprar Aquí en frente Del estadio En el shopping Que está También Y este es el micro de unión Me parece Sí, definitivamente Es el micro de unión No sé si ahí lo alcanzan a ver Sí, ya lo vemos Tiene una inscripción Que dice Ya se está tirando Ahí está llegando Unión Lo vamos a acercar Al mismo Para tomar una imagen De primer plano Está viniendo Unión Está llegando Al hotel de los minas 14, 12 minutos En vivo Y con imágenes Ahí está parado En el semáforo Sí Doble piso El micro De la empresa ABC Turismo Vemos el escolte De De la policía De Belo Horizonte Allí estamos viendo Arriba Amazola Que es el que viene En la planta alta Primer plano Por aire TV La llegada del micro de unión Al hotel de concentración Emisión Gustavo A través de Facebook Live El único medio Emitiendo imágenes En vivo Con esta llegada de unión Al búnker Allí en Belo Horizonte Y tu relato Con las imágenes Que estás generando En este estado Ahí está Botineri Ahí lo vemos Almugre Corbalán Federico Milo Ahí vemos también La comitiva dirigencial Que está Bajando En En el micro Marcelo Piazza Jorge Molina No viaja el presidente No, no viene el presidente Me dijeron que va a estar por ser abuelo Está por ser abuelo Ese es el motivo Familiar Que bueno No le permite estar Esta vez acompañando al equipo En esta patriada continental Mucho tránsito Como verán Está totalmente Repreto El estacionamiento Del auto Perdón Del hotel Le están pidiendo Los oficiales de seguridad Le están pidiendo A los vehículos Que despejen el lugar Porque no pueden Traer el micro A la presión del hotel Que no es tan grande No es tan generoso El espacio Y hay muchos actos Taxis Muchos movimientos Decían que El ministro de seguridad De Belhorizonte Está en el estado de la ciudad De la ciudad de la ciudad Y también que tiene relación Varios de aire Hoy no ha bajado ninguno de los integrantes del cuerpo técnico. Ah, pero entonces si bajan por ahí, van a terminar entonces el contacto con la gente. Tienen que terminar acá porque no tienen, los hinchas lo tienen al lado casi, ¿eh? Claro, va a haber un contacto con la gente o está vallado ahí. No hay nada vallado acá, hay una trafic y el otro ahí en el Tokio nomás. Y bueno, van a tener que... Están trabajando y organizarlos, ¿eh? No, pero hoy, Seba y Gustavo tuvieron contacto con la gente en el aeropuerto, uno sentado con el otro. Sin problemas. Ahí está Boti. Rodeado con los hinchas. Seba Caicedo, sacando ese foto con los hinchas. Agente de seguridad, del plantel. Igual, digo, son hinchas muy tranquilos, no pasa nada. Botiñeris ya está seguramente en el lobby del hotel. Yansky. Ahí viene otro Yansky. Ahí viene Madelon, ¿eh? Todo bien, Diego. Nada de igual a Madelon, ¿eh? Nada de igual a Madelon. Nada de igual a Madelon, Julio. Imaginate. Nada, abrazo, beso, como verán ustedes. Parte del cuerpo técnico, la suelo. Federico Milo. A ver, parte de inteligencia, Coria Molina. Ahí va. Ahí viene el Mugre. Todo bien, Carlos. Ahí viene. Marcelo. Marcelo Piazza. Ahí viene Bowe. Walter Bowe, también el más. Requerido por la gente del Unión. Deberón. El doctor Wagner. ¿Está bien, doctor? ¿Está bien, Milo? Bien, bien, bien. Bueno. Venga atrás, Federico Milo. Deberón Wagner. Y si pasa uno de los calvos, pregúntale por Jalil Elías. Luna, díale. 500 personas, Gustavo, en este momento en vivo a través de Facebook. Sergio, ¿todo bien? ¿Cómo está Jalil Elías? Está bien, está bien. Lo que pedía Castillo. Muy bien, muy bien. Con el amigo Sergio. ¿Todo bien? No puede hablar. Claro. Por el de Magdor. Ahí viene Cordobés, que le bajan. El último, bajan. Ven, por el trabajar viene. Me voy saludando. No, no aproveché. No aproveché cualquier cosa para pegarle a Carvajal. No, pasarela de hincha, ¿no? Que rodea. A los jugadores lo contamos para los... Lo contamos para los... Jalil. Jalil, ¿está bien para Mariana? ¿Está bien? Bueno. Listo, señores. Jalil Elías confirmando que está bien, ¿eh? Arme en el equipo, señores, con Jalil Elías. Mariano. A ver. Si quieren, voy a la habitación, ¿eh? De Jalil Elías, le doy un pasaje, ¿no? Y, bueno, si conseguís eso, está bien. En la última excursión de Unión, estuviste un mano a mano con el presidente. Escuchá, Borsato. Bueno, el micro ya está, ya encendieron todos. Voy a acercar a la novia del hotel. Que me permiten. No, gracias. Gente de Gerarquil, con salud. ¿Cómo es la reunión? Bien, Gustavo, bien. ¿Cómo viajaste? Bien, tranquilo, contento, esperando, ilusionado. ¿Eh? 3 a 0, se me tiene que dar. Son difíciles. Son brasileros. No hay que suestimarlo, pero está bien. Gracias, gracias. Bueno, y ya está. Y ya está unión en el Oro Mira, chicos. Imágenes en vivo. Aquí en el hotel, impresionante lo de Maelón. Se le tiraron todo encima. Nada superen, nada igual a la figura de Maelón, ¿no es cierto? Bueno, vaya para el hotel. Ahí acomodarse con la comitiva para ver el check-in, el reparto de habitaciones. Nos metemos en esa intimidad de un hotel muy lindo que tuvimos la posibilidad de conocer. Vos lo estás reviviendo ahora. Mira, la imagen por ahí se pixela. Vamos a ir con un poco más de lentitud. Estamos adentro del hotel. Ahí se está acomodando la imagen, Mariano. Mientras se acomoda Gustavo y vemos, como bien decían en el call del hotel, Moyano en el arco, Blasi, Calderón, Botinel y Corbalán en la mitad de la cancha de la siguiente manera. En principio, Bonifacio, Jalil Elías, Méndez, Milo, Cabrera y arriba Bob. Exacto. Cabrera probablemente se tire hacia el medio, pueda llegar a flotar en la zona de ataque cuando Unión avance. Y recordando que Javier Méndez es el hombre que se va a meter un poco atrás. Va a ser flexible el sistema táctico, pero en principio 4-5-1. Me gusta, Castillo. Sí, 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 creo que está bien, que tiene, a ver, guarda mucha cautela para hacer el partido largo, para neutralizar al rival. Pero también tiene posibilidades con Cabrera, con Bouni hablar. Habrá que ver, Bonifacio es un jugador de mucha entrega por el carril. Me parece que Unión también tranquilamente puede aprovechar los espacios que deje en su desesperación minero. Y hoy Madelon que dijo, Gus Seba, que dijo que Unión claramente va a jugar al contragolpe. Y seguramente, sí señor. Hoy a la mañana en la partida. Exactamente. Bueno, perfecto, las imágenes del hall. A ver, no hay... Ahí tenemos uno de los dirigentes que queda todavía. Pero los cantos ya los jugadores están en sus habitaciones, están yendo en los ascensores hacia las habitaciones. Ya Unión ahora va a descansar seguramente y después ir a un almuerzo, descanso y a las cinco y media partirá hasta el predio de Cruzeiro para hacer el entrenamiento táctico, el último movimiento táctico antes del partido de mañana. Y ahí puede llegar a confirmar el equipo. Gustavo, lo que haría que agregar con los dirigentes, hay muchas denuncias a través de redes sociales de la barra de Mineiro vendiendo las entradas de Unión. Están atentos a esto. Gustavo recién decía que hay muchas entradas vendidas, esto es cierto, ya se ha superado ampliamente el número de mil. Pero que habría un inconveniente porque no estarían en todos los puntos de venta que se habían marcado en un momento. Solamente se venden en el estadio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, a ver, tema dirigente, cómo lo está manejando. Interrumpo porque yo sé que hay gente de Unión que aquí ha comprado el ticket en el hotel, frente del hotel, en el shopping. Está al frente del hotel. ¿Es oficial? No, pero eso es oficial. Es uno de los lugares destinados para la venta de los tickets. El tema es que hay algunos rumores de la hinchada de Mineiro vendiendo los tickets de Unión. Pero bueno, habrá que ver. Me parece que esa sí será una tarea por ahí. Los jugadores no hablan, pero los dirigentes, podés a lo mejor avanzar con algún dirigente. Sobre todo por las gestiones que estaban haciendo para tener un poquito más de entradas. Esas gestiones están. Yo creo que se va a especular con la cantidad de lo que se vaya vendiendo. Mariana, que habrá lugar seguramente para darle un pulmón más a los hinchas de Unión, un espacio más. Sí, lo que usted dice en cuanto a la gente, los socios de Mineiro aquí pagan menos. La entrada. La entrada es 30 reales. A los socios se la venden, creo que alrededor de 15 reales. Bien. Por lo tanto, no descarto la posibilidad de que haya una reventa de entradas por ese lado. Pero, ¿cómo lo comprobás? No, no. Es difícil, es difícil. Pero sí... Si vos llegas al estadio, te agarras micha de Mineiro y te dice que es de entrada oficial, te la cobra 20 reales y la vas a comprar. No, pero pará, no ese es el problema, digamos, porque eso, como vos decís, no lo podés controlar. El tema es que no compres un ticket que después no te permite acceder a donde vayan los hinchas de Unión o tengas inconveniente. Digamos, es informar, advertirle al hincha de Unión que va en búsqueda de su boleto, ¿no? Sí, 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 todo lo que sí. Aquí, insisto, frente al Hotel de Unión hay un punto de venta que es en el shopping. A ver, me voy a sentar acá, algunos amigos. A ver, Carlito, vení, vení, Carlito, vení. Estamos en vivo. ¿Cómo te va? Como el trito de Fischeri, hincha de Unión, famoso, hombre. No vos sabés de viaje, de turismo. Un poco, un poco. Algo sé. Algo sé. La ubicación, donde ir a buscar a la gente y demás. Estoy en eso, sí. Logística turística respectiva. Y algo. No tanto últimamente, pero sí, sí, sí. Estoy en eso. ¿Sabés cómo compraste el ticket que entra en el shopping que está en frente del hotel? Sí, hoy tempranito. Creo que fuimos los primeros que sacamos los cuatro tickets y quedaban algo de 1.006, algo de eso. O sea, pero... ¿Hoy a la mañana? Hoy a la mañana, 10 de la mañana, cuando abrió el shopping. ¿Cuántos tickets te decía? Porque yo tenía un control online. Cuando compramos eran 1.100 chironas y cuando estuvimos un ratito con otra gente que preguntaron, eran 1.600 y quedaban. O sea, que hoy, ahora no sé. ¿Toda la familia? Amigos, amigos, familia, hijo y el negro Macías. ¿Todo bien negro? Todo bien. Todo bien, ansioso, esperando que llegue la hora del partido. Eso como lo agarra el hincha Madelon, ¿no? Qué símbolo vigente que es. Impresionante. No, bajó el colectivo, no lo dejaban avanzar. La verdad que impresionante. La diferencia con respecto al resto. Jugadores, ¿no? Sí, 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 sí. Todo el amor hacia Madelon. Marca el discono, la figura de Moscón en todos los aspectos que es para este momento unido en el técnico. Ni hablar. Ni hablar es todo porque, bueno, por ahí, en cuanto a nombres no hay mucho. Y, bueno, toda la esperanza en que Madelon, como decimos siempre, le saque jugo a las piedras, ¿no? Tal cual. Tal cual. Que con poco habla mucho y con mucha victoria. Acá tenemos un hincha que nos preguntaba, ¿cuándo llegué al micro? ¿Estaba en eso? ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Llegó a los pudistas a gastar a Madelon? Sí, obvio. Y aparte, todos los conocen y son un club bien. Y si no se va a Madelon, él como que es uno más. Y si se queda, él mejor para nosotros y como para el hincha también. ¿Carlito se porta bien? ¿Te llevó a McDonald's? ¿Te llevó a una vuelta a conocer algo? ¿Te llevó a Río, a las plazas, a algún lado? Sí, la verdad que sí. Y aparte, él me acompaña todos los días y él va conmigo a la cancha por mí. Bueno, Carlito, ¿se quedan acá en Brasil o se van para el domingo? Sábado a la noche, o sea, domingo a madrugada estamos en Santa Fe. Así que vamos a ver, esperemos que sigamos festejando el viernes a la mañana, a tarde y después. ¿Hace el ticket acá? A ver, vamos a mostrar un ticket, si me permitís, Seba. Dale, 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 cómo no. Vamos a mostrar un ticket oficial. Esto está comprado, a ver, ¿dice el sector? Ahí está. Ahí tenemos la imagen. No sé si se alcanza a ver, chicos. Sí, 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 perfecto. Atlético Milero Unión. Catedra, visitante. Portado 8, que es el sector que mostrábamos hoy en vivo cuando fuimos al estadio. Es el sector de atrás del ingreso principal del estadio. Estos son tres, estos son cuatro, estos son cuatro tickets oficiales. ¿30 reales lo pagaron? 30 reales, 30 reales, correcto. Bien, bueno, ahí tenían un ticket oficial. ¿Van cómo es del otro lado el color? El color verde. Ahí está. Esta es la imagen del ticket para el partido de mañana. Portón 8, sector visitante es el que tiene los hinchas de Unión, 30 reales, lo que salió. Bueno, muchas gracias a los hinchas que están aquí. Ya toda la delegación de Unión está en sus distintos lugares del hotel, dedicados y todo tranquilo. Nosotros ya los liberamos, chicos, a ustedes para que sigan desde allá y Unión ya está en Belo Horizonte, concentrado, esperando salir de la tarde hoy para hacer el último trigaliento. Bien, Gustavo, quedate ahí en línea por si surgiera algo. Lo tenemos en la otra línea, Adrián Drusi, porque hoy fue el día de atención a la prensa. Habló Osela, que vamos a escuchar seguramente a la noche. Pero con Adrián podemos repasar los principales temas y títulos que haya dejado la conferencia. y cómo perfila el equipo para jugar con Neubels el próximo sábado. Adri, estás ahí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué va? ¿Cómo andás? Sí, sí, estamos acá, Cevita. Bueno, ¿qué podemos decir de Colón en este breve tiempo que nos está quedando?